Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de HIMP en el que vamos a empezar a ver las herramientas de transformación. Para empezar voy a ampliar esto porque no veo bien el texto, me estoy quedando cegato. Herramientas de transformación. Generalidad de las herramientas de transformación, vamos a verlas en HIMP. Herramientas, herramientas de transformación. Pues tenemos alineado, mover, recortar, rotar, escalar, inclinar, perspectiva, voltear y transformar en rejilla. Esas son las herramientas con sus iconos correspondientes. Características comunes. Dice que dentro del diálogo de las herramientas de transformación encontrará ocho herramientas para modificar la presentación de la imagen o la representación de un elemento de la imagen. Selección, capa o ruta. Cada herramienta de transformación tiene un diálogo de opciones y un diálogo de información para ajustar los parámetros. Opciones de herramienta. Opciones comunes a las herramientas de transformación. Vamos a verlas. Vamos a elegir una herramienta de transformación. Por ejemplo, rotar. Y vamos a ampliar el diálogo de opciones de herramienta. Esta, como vemos, tiene transformar, tiene aquí tres casillas, que vamos a ver ahora cuál es su significado. Dirección, esto es derrotar, interpolación, esta es importante. Hay varios tipos de interpolación. Recortación, recortado, opacidad de la imagen, guías número de líneas, 15 grados. Y ahí están todas las opciones. Vamos a verlas. Algunas opciones se comparten entre varias herramientas de transformación. Se describen aquí las opciones más específicas. Se describirán en su herramienta. Transformar GIMB ofrece tres botones que le permiten seleccionar el elemento de la imagen sobre el que trabajará la herramienta de transformación. Nota, recuerde que la opción de transformar se mantiene cuando cierra la herramienta. Cuando activa el primer botón, la herramienta opera sobre la capa activa. Si no hay selecciones en esta capa, se transformará toda la capa. El botón es este en concreto. Vamos a ampliarlo. Este botón, si se activa, funciona sobre la capa activa, si no, sobre toda la capa. Cuando activa el segundo botón, la herramienta solo opera sobre el contorno de la selección, el contorno de la capa entera si no hay selección. Vamos a ver cuál es el botón. Este botón tiene el mismo dibujo que la capa activa, que la capa de selección. Con esto funciona sobre toda la capa de selección, que como sabemos, se activa aquí abajo. Y la tercera opción que tenemos es cuando activa el tercer botón, la herramienta trabaja solo sobre la ruta. Tenemos que establecer una ruta primero. Y para trabajar sobre la ruta tenemos que activar este botón. Para transformar, estamos hablando de transformación. Dirección. Esta opción configura la manera o la dirección en la que se transforma una capa. En el modo normal hacia adelante, transformará la imagen o capa como se espera. Usa los tiradores para realizar las transformaciones que quiere. Si usa una rejilla, mire más abajo. La imagen o capa se transforma según la forma y posición que pone en la rejilla. Correctivo hacia atrás, invierte la dirección. Principalmente se usa con la herramienta de rotación para reparar las herramientas digitales que tienen algún error geométrico. Un horizonte caído, un muro inclinado, etc. Consulte la sección rotar. Bueno, la herramienta es esta. Dirección. Y tenemos dos opciones. La normal hacia adelante y correctivo hacia atrás. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo funciona detalladamente. Interpolación. Esta lista desplegable le permite seleccionar el método y por lo tanto la calidad de la transformación. Tiene varias opciones, ninguno. El color de cada píxel se copia desde su píxel vecino más cercano en la imagen original. A menudo produce un efecto dientes de sierra y una imagen tosca, pero es el método más rápido. A veces a este método se le denomina vecino más cercano. La interpolación está aquí. Como vemos, interpolación. Y este es el desplegable que vamos a desplegar ahora. Porque está seleccionada la interpolación cúbica. Vamos a ponerla en ninguna. Que sería, pues si rotamos la imagen. La hace de una forma tosca, supuestamente. Vamos a seguir viendo las opciones. Lineal, interpolación lineal. El color de cada píxel se calcula como el color promedio de los cuatro píxeles más cercanos en la imagen original. Este método produce un resultado satisfactorio en la mayoría de las imágenes y es un buen compromiso entre velocidad y calidad. A veces a este método se le llama bilineal. Pues tenemos interpolación lineal. Si aplicamos la rotación con esta interpolación, pues nos hace otro efecto. Vamos a volver a la imagen original. Interpolación cúbica. El color de cada píxel se calcula como el color promedio de los ocho píxeles más cercanos en la imagen original. Generalmente produce el mejor resultado. Pero naturalmente necesita más tiempo. A veces a este método se le llama bicúbico. Interpolación cúbica. Vamos a hacer la rotación también con la interpolación cúbica. Aparentemente no notamos diferencia, pero la calidad de la interpolación se nota. SYNC LANGTHOS3. El método LANGTHOS3 usa la función matemática SYNC y realiza una interpolación de alta calidad. Generalmente este es el mejor método, pero si no le gusta el resultado puede intentar el método cúbico. Vamos a ver la última opción, que es la interpolación SYNC LANGTHOS3. Y vamos a rotar también con esta interpolación. Esta tarda más. Se ve que hace una interpolación más correcta. Lo normal es tenerla en cúbica. Eso es lo más habitual. Se puede seleccionar el método predeterminado de interpolación en el diálogo preferencia de las opciones de herramientas. Si nos vamos a editar preferencias, podemos establecer por defecto en opciones de herramienta, escalado, interpolación predeterminada. Tenemos cúbica, pero podemos poner la que queramos. Y nos saldrá por defecto siempre la interpolación que deseemos. Recortar. Después de la transformación, la imagen puede ser más grande, como al rotar. Esta opción recortará la imagen transformada al tamaño de la imagen original. Puede elegir entre varias maneras de recortar. La primera es ajustar. Con ajustar, la capa se amplía para contener toda la capa rotada. El borde de la nueva capa es visible y la capa entera se hace visible al usar la orden imagen. Ajustar lienzo a las capas. Bueno, pues si rotamos, por ejemplo, está claro que rotamos, pero que ahora hay que darle una rotación. Los bordes se nos van fuera. Entonces, tenemos que darle a la opción imagen, ajustar el lienzo a las capas. Y en este caso, aunque se sale un poco por arriba, pero como vemos se ha ajustado el lienzo a la nueva capa. Otra forma es recortar. Con recortar todo lo que cede los límites de la imagen se elimina. En vez de ajustar, esto lo tenemos en este despelegable de aquí. De las herramientas, recortado. Tenemos ajustar que ya hemos visto. Y ahora vamos a ver recortar. Vamos a hacer otra vez un giro, una rotación. Y con esto, al ajustar el lienzo a las capas, lo que hace es recortar el exceso. Esta no amplía el lienzo, sino que los excesos los recorta. La siguiente opción, recortar al resultado. Si se selecciona esta opción, la imagen se recorta hasta el área transparente, creada por la operación de transformación en las esquinas, que no se incluye en la imagen resultante. Vamos a ver esta opción, recortar al resultado. Volvemos a hacer una rotación. No me la ha rotado. Ah, es automática. Esta no hay que... Esta automáticamente hace el recortado ella sola. Simplemente, si por ejemplo rotamos, recorta la imagen. Luego, si queremos ajustar, sería ajustar el lienzo a la capa, pero ya no se ha recortado la imagen automáticamente, como podéis ver. Y la última opción es recortar con aspecto. Esta opción funciona como la anterior, pero hace que se mantenga la relación de aspecto. Pues vamos a ver cómo funciona. Recortar con aspecto. Vamos a hacer un giro. Rotar. Hace lo mismo. Le daríamos aquí, ajustar el lienzo a capas. Y nos habría hecho el giro. Muy bien, pues lo dejamos en ajustar. Que es la opción que viene por defecto. Ahora vamos a ver vista previa. Si está marcada, lo que es la configuración predeterminada, la imagen transformada será visible por encima de la imagen o la capa original. También habrá un deslizador con el que podrá seleccionar la opacidad de la vista previa. La vista previa... Está aquí. Tiene un deslizador, mostrar vista previa de la imagen, que ahora mismo está en 100. Si vamos a hacer un rotado, por ejemplo... Nos muestra la vista previa de la imagen. Guías. Esto es una lista desplegable donde puede seleccionar el tipo de guía que se ajusta a su transformación. Todas las guías usan un marco para marcar los contornos de la imagen, además de las líneas usadas por las diferentes selecciones. Tenemos sin guías, como el nombre indica, no se han usado guías. Aquí está guías. La opción de guías. Viene predeterminado el número de guías. Pero ahora lo vamos a cambiar a sin guías. Es la primera opción sin guías, que lo que hace es que no podemos establecer guías. Se ha cambiado la opción de rotar sin guías, pues sin guías. Centrar líneas usa una línea vertical y una horizontal que se cursan en el centro de la imagen o capa. Vamos a ver, líneas medias. Líneas medias. Pero esto... Editar... Así no se establece. Imagen... Línea guía... Guía nueva... Quitar todas las guías... No me he enterado yo cómo se establecen. La opción sí. Se puede seleccionar el tipo de guía que se ajusta a su transformación. Pues esto es cuando se establecen guías. Luego, regla de los tercios. Divide el área de transformación en nueve partes iguales. Al añadir dos líneas horizontales y dos líneas verticales equidistantes, de acuerdo a esta regla, las partes más interesantes de la imagen deben estar colocados en los puntos de intersección. Regla de los tercios. Regla de los tercios de la imagen. Pero habrá que establecer las guías, ¿no? Líneas guías... Guía nueva... Guía nueva desde la selección. así al ir a rotar como veis nos han salido las guías y si lo hacemos con las guías medias ahora sí es así al ir a establecer la herramienta de rotación por ejemplo nos salen las guías medias regla de los tercios ahora regla de los quintos que la explicará ahora la regla de los quintos igual que la regla de los tercios pero divide el área en 5 por 5 partes secciones áureas también llamadas la relación áurea esta divide el área de transformación en 9 partes usando una fórmula matemática que proporciona las partes a las demás y al área que transformar pues esta es selecciones áureas lo podemos ver ahí voy a ampliar la imagen para que se vean bien las guías se ve no es que como son claritas son estas estas son las áureas y así van saliendo todas las veis no ahora vienen las líneas diagonales que como su nombre indica pues salen líneas diagonales divide el área de transformación usando líneas diagonales número de líneas pone una rejilla rectangular con el mismo número de líneas verticales y horizontales el número de líneas se establece en el deslizador que aparece cuando se selecciona la guía este nos sale un deslizador número de guías con un y podemos mover el el número de guías tantas como queramos con el deslizador espaciado de la línea pone una rejilla rectangular en el área de transformación usando el espacio entre las líneas establecidas en el deslizador la última opción es espaciado de las líneas y hace digamos lo contrario a mayor valor pues más espacio entre las líneas de las rejillas pues esto ya está visto dejamos por defecto sin guías cancelamos la rotación y vemos ahora rutas de transformación si por alguna razón quiere transformar rutas lo puede hacer con las herramientas de transformación cuando haya trazado la ruta vaya al diálogo de ruta y pulse en el primer campo antes del contorno de la ruta en la ventana de diálogo para obtener el icono visible a continuación elija herramienta de transformación y pulse en el icono de ruta del diálogo de opciones de la parte superior para indicarle la herramienta que actúe en la ruta bueno pues lo primero es establecer una ruta establecer una ruta herramienta de selección para establecer una ruta tenemos que utilizar editar editar trazar ruta trazar ruta que no se me activa herramienta de rutas vamos a establecer una ruta vamos a establecer una ruta y ahora para la rotación establecer la ruta y nos establece vamos a ponerle con líneas medias no con esto tiene un número muy alto de algo así y como nos hará la rotación solo en la selección si no me equivoco que me he equivocado seleccionar a ver editar seleccionar vamos a cancelar la rotación imagen hay que seleccionar a partir de una ruta a partir de una ruta y ahora sí hay que seleccionar a partir de una ruta y ahora nos hace la rotación solo de la selección ¿no? a ver rotar pues no me quiere rotar pues no me quiere rotar rotar debería rotar la selección sale bien rotar seleccionar seleccionar flotante a ver ahora a rotación a la ruta con la escala con la escala se funciona bueno pues es así esta es de transformación también con la escala así funciona pero con la rotación no sé por qué no no lo haré bien bueno ya sabemos que marcando esa se aplica a la ruta haga la transformación de manera habitual y confirme cuando esté finalizada puede ser una buena idea para establecer las guías en sin guías para obtener una ruta que sea más reconocible cuando la transformación esté terminada elija la herramienta de ruta y pulse la ruta cambiada para activarla y así poder seguir trabajando en ella con la siguiente el siguiente capítulo veremos alineación de acuerdo pues con esto me despido al siguiente hasta el siguiente capítulo saludo y hasta el próximo capítulo amigos y hasta el próximo capítulo